Buen día, hoy voy a preparar un bistec con papas así jugosito y también voy a preparar una sopa de arroz roja. Esta ya la han visto pero la voy a volver a publicar para que las que no lo han visto pues que la sepan hacer. Aquí tengo ya, miren el sartén en la lumbre. Ya le agregué aceite y se está calentando. Aquí está el arroz, miren, es una taza de arroz así que lavé en otro traste dos veces, lo lavé y ya lo puse a, lo extendí y lo puse a secar. Ahí adentro de la casa donde le da el sol para que no se me llene de tierra. Y así se esponja muy bonito el arroz. Y así la vamos a ir dorando, miren. Sale muy rico y muy, y muy esponjadito. No, con este voy a esponjarlo porque... Aquí ya puse a huervir porque no tengo, con este, ahora caldo de pollo no cocí. Como voy a hacer el bistec, pues no cocí carne, carne de pollo, porque va a ser la carnita, pues. Así la vamos a estar dorando. Le voy a agregar, miren. Aquí tengo los tomates. Son uno, dos, tres tomates. Un dientito de ajo. Miren, chiquito, porque el consomé es de verduras y ya trae apio y trae todo. Son verduras orgánicas. Entonces aquí, este pedazo de cebolla es la mitad, pero le voy a quitar una parte, miren. Para que, para no agregársela toda. Y así se la voy a poner. Así, y esto lo voy a licuar. Se lo voy a dar vuelta aquí antes de que se me queme el arroz. Aquí tengo el vaso de la licuadora. Y aquí voy a agregar esto que les mostré. Miren, el tomate. Bueno, el consomé se lo voy a agregar de verduras, el tomate, miren, el ajo, la cebolla y los tomates. Y así lo voy a moler. Le bajé un poquito para que no se me queme el arroz, porque voy a ir a moler esto. Le voy a agregar poquita agua, miren, está calientita, pero nada más para que se mueva. Aquí le voy a apagar para ir a moler el tomate y la cebolla. Pero mientras, así le voy a estar dando vuelta, porque con lo caliente del sartén se va a seguir dorando. Entonces ahorita lo, ahorita lo muelo. Muelo lo de la licuadora y ya les presento aquí. Ahorita regreso. Miren, aquí ya le voy a agregar un chile verde, miren, es chile anaheim, para que le dé saborcito. Le voy a prender, porque le había apagado para hacer el licuado. Entonces ya está aquí el licuado, miren, se lo agrego. Y aquí le voy a agregar poquita sal, sal gruesa. Miren, un poquito. Porque el consomé, acuérdense que ya trae sal. Aunque sea de verduras, pero ya trae sal. Entonces en esta misma tacita donde me di el arroz, voy a medir el agua. Una. Y dos. Ahorita voy a probarlo de sal, a ver cómo está. Mientras voy a pasar este sartén para acá. Y le voy a bajar la flama, miren, ya está hirviendo ahí. Pero le voy a esperar tantito para bajarle la flama. Voy a probarlo, a ver cómo está de sal. Y parece que le va a hacer falta, pero como tiene mucha agüita, así lo voy a dejar. Lo voy a bajarle la flama, a que sí se quede, así bajito. Entonces aquí, miren, ya tengo la, el sartén calentándose. Miren, esta carne, esta carne es de pulpa. Ustedes la ven feita porque, ahorita, hace rato que la piqué, le agregué dos ajos, le machuqué y se los agregué aquí, para que vayan agarrando sabor. O sea que ya tiene ajo esta, por eso tiene ese colorcito. Es pulpa, es pulpa blandita. Es medio kilo de pulpa. Pues aquí solamente le voy a agregar pimienta y sal una poquita. Una poquita de pimienta, ya saben que es al gusto y la sal también. Si veo que le hace falta más ajo, pues le agrego más. Así la voy a tapar para que sude y se cosa. Ahorita regreso. Voy a probarlo, a ver cómo sabe del ajo. Le falta poquito, le voy a agregar otro, otro dientito más. Este que está más gordito, miren, van a ser tres dientitos de ajo. Porque ya le había agregado dos. Miren, ya se está secando. El arroz también, miren, ya se está secando. Así lo vamos a dejar para que, para que no, no se me destemple. Y le voy a agregar esto, miren. Aquí tengo la cebolla. Tomate picado, miren, y un chile verde picadito. Como no lo tateme, lo deje picadito así para que no se sienta la cascarita o el ollejo. Y luego aquí están las papitas, las tengo en agua, miren. Ahorita se las tiro el agua para que no se me oxide. Y le voy a agregar tantito cilantro. Es todo lo que va a llevar. Y aquí si se me reseca, le voy a agregar tantita agua para que no me quede reseco. Voy a ver cómo va. Miren, ya se está. Ya se secó. Ya está pegando a las orillas. Le voy a agregar la cebolla. Y ahorita regresamos. Le voy a agregar ya el tomate y el chile verde. Miren. 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 Y lo voy a tapar para que sude. Y este. Y ya poder probarlo a ver cómo está. También no olvidé decirle que le agregué, cuando le agregué los ajos le puse tantita sal. Ahorita que suelta el jugo, el tomate y todo, ya lo voy a probar de sal. Mientras voy a probar acá el arroz. Miren qué esponjadito está. Miren qué bonito. Ya está. Ya le voy a apagar. Ya con eso, miren, así lo dejan tapado hasta que lo vayan a servir para que les quede más esponjocito. Entonces ahorita vamos a esperar a que suelte el jugo esto y luego regreso. Voy a checar aquí cómo está, miren. Miren, el tomate ya está blandito. Ya le pueden aplastar así, miren, para que suelte todo su jugo. Y aún así le voy a agregar un poquito de agua. Miren, ustedes no lo voy a medir, nada más le agregan poquita. Porque este tomate que le agregué es aladez y el tomate saladez es muy resequito. Es rojo, pero es muy reseco. Entonces miren, así con esta agüita ya va a tener tiempo de que se cozan las papas. Aquí están las papas, miren. Miren, se las voy a agregar todas. Y le voy a agregar el cilantro de una vez. Esta es la cuchara, me equivoco de cuchara. Miren. Miren, qué rica la comida casera. Parece que me pasé de tamaño de la papa, pero no importa. Le da muy buen sabor de todas maneras. Ustedes agreguen una más chiquita. Estaba más chiquita que esta la papa, miren. Pero pues de todas maneras salió, salió bastante. Agréguensela más chica, así para medio kilo. O si les gusta con más papas, pues agréguenle más. Ahora sí le voy a probar el caldito, a ver cómo está. Para ver si le agrego sal. Miren el caldito. Si le falta, le había agregado muy poquita. Luego ahorita le va a quitar la papa, le va a quitar el sal también. Así la vamos a dejar. Otro rato vamos a esperar para ya servirla. Voy a ver si ya está. Miren. No quedó muy aguado. Miren, con esa poquita agua que le agregué, sirvió para que se cocinen las papas y no que le reseco el guisado. Miren, ya están las papitas. Miren. Ya la apago. Ahora ya me voy a servir. Miren, aquí voy a servirme arroz. Se los voy a mostrar, verán, para que vean qué bonito queda. Así con este tip que les doy yo de que laven y sequen el arroz. Miren qué bonito queda. Esponjadito. Y más rápido se cocina. Miren, ya ve en lo que tardé en cocinar esto. En un ratito se coció la sopa. Esta sopa de arroz, miren. Vean nomás qué cosa tan blandita. Miren, esponjadita. Y más rápido se cocina, como les digo. Entonces aquí voy a agregarle. Le agregué mucho arroz para acá, miren. Pero se lo voy a hacer para este lado. Y aquí le voy a agregarle el bistec con papas. Miren. Nomás que sí me pasé en las papitas, pero no importa. Ahí las pueden dejar si no se las quieren comer. Miren, y sale jugosito así. Sin necesidad de agregarle consomé de pollo, ni de cubitos de pollo, ni nada. Miren, vean qué rico el platillo. Vean. Ahora sí hago las colas para allá, porque ahora sí ya terminé de cocinar. Y este, y les quiero dar muchas gracias por su, porque me acompañan. Y ya saben, amigas, preparen este rico platillo, miren, para su familia. Se los van a agradecer, porque está muy sabroso y no salió enchiloso. El chilito verde, ese no le dio, no le dio, no enchila. Entonces le pueden agregar o agreguenle del serrano, no, serrano sí enchila. Del poblano, ese no enchila, pueden agregarle donde no encuentren chile anaheim. De ese le pueden poner. Y miren qué rico, y vean la sopa de arroz, qué esponjadita quedó, miren. Vean nada más. Y es lo que más se me antoja a mí, la sopita de arroz. Miren, miren qué rica. Nada más que ahí está muy caliente. La papita, miren, blandito todo. Miren la carne. Voy a despedirme de ustedes y decirles que se suscriban en mi canal de YouTube. Y también denle dedito arriba a mi página de Facebook. Y muchas gracias por las estrellitas a quien me han mandado. Y que no, de todas maneras, les agradezco porque me están acompañando. Muchas gracias y muchas bendiciones. Si preparen esta rica comida, que no se van a arrepentir porque está muy sabrosa. Se las voy a poner otra vez para mis amigos del Facebook, que no puedo pasar las fotos así como en Facebook, de YouTube. En Facebook sí las puedo pasar en las páginas interiores, pero en la página interior, en el publicado. Pero en YouTube no puedo, no sé todavía. Voy a ver, a ver cuándo le digo al muchacho que me está ayudando que me enseñe. Miren, por lo pronto aquí están, miren. Miren qué delicioso. Es todo amigos, muchas bendiciones y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Miren. Se me olvidó decirles que también lo pueden acompañar. Aquí en Sonora lo acompañamos con tortillas de maíz, de harina. Miren, aquí está la tortillita de harina, para que ustedes lo acompañen. Es muy delicioso con esto así, no hay donde ponerlo. Pero a mí me gusta con de maíz también. Me gusta más con de maíz, pero cada quien tiene gustos diferentes también aquí en el estado. Y puede comerlo como le guste. Muchas gracias y muchas bendiciones amigos. Adiós.